Cuenta una vieja leyenda de aquellos tiempos de oriente Que existió sin precedente, un hombre que fue inteligente Salomón se llamó este sabio y cuenta toda la gente Ningún otro sabio existente, tanto se destacaría Sabía de historia, sabía poesía, sabía filosofía Por tradición nos llega al presente Cuanto Salomón sabía Salomón, el sabio Salomón, sí, ese sí sabía Ahora voy a contarles la historia de su gran vida Como sabía Salomón, el sabio Salomón, sí, ese sí sabía En la corte dos mujeres se disputaban el amor de un niño Oye que sufre y llora Salomón, el sabio Salomón, sí, ese sí sabía La vida pasará Pero Salomón se quedará Oye, como sabía Salomón, eso es historia vieja Y yo lo traigo a la nueva Batería fuerte, ahí Salomón, eso es historia vieja Hoy es también de día, Salomón con, con Salomón, hoy él me lo decía, una frase que él quería, que quiero en el alma mía, una frase que decía, ahí él ya no se inspiró en Salomón. Hoy la mía es el día, ven, 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 que bueno. ¡Suscríbete al canal!